buenos días bienvenidos al análisis cripto donde damos un seguimiento de bitcoin al día hoy no es una noticia como tal pero vamos a ver algo que desde luego a mí me ha dejado y me ha sorprendido loquísimo y es que en esta última hora que estamos teniendo actualmente en btc vale btc spot de vainas se está encontrando con un volumen totalmente anormal a cualquier exchange en el que estemos ahora mismo estamos hablando de que en la última hora han intercambiado 70.000 btc y por el otro lado en la siguiente hora y lo que llamamos ahora que acaba de empezar llevamos 15 minutos llevan 41.000 btc en cuestión de dos horas llevan un total de 110.000 btc estradeados en spot no sé si entendéis lo grande que es esto algo aquí está pasando porque no es normal tradear 120.000 btc compararlo a otras veces en plan de veras para el diario aún porque no lo cogemos pero esa vela de cuatro horas que estamos teniendo actualmente es de las grandes vale es de las grandes estamos teniendo un volumen desde luego totalmente anormal que no sabemos cómo afectar a btc no sabemos si es todo eso son o compras o ventas lo único que sabemos es que ese volumen operado vale aunque también vamos a decir una cosa teniendo en cuenta que eres p500 estaba subiendo un pepinazo no teníamos el dólar cayendo que ya sabemos que van invertidos y btc en este caso actualmente aquí lo tenemos está ahí que sube que no sube y tenemos estos volúmenes pensaría más la idea de que están vendiendo pero bueno no es nada demostrable lo que tenemos que tener en cuenta es que están totalmente neutros porque si nosotros no vamos rápidamente para ver la noticia fácil atrás de light mirar cómo tenemos un delta neutro y en este un delta negativo quiere decir están vendiendo más de lo que están comprando ok en spot en vainas algo está pasando ok algo está pasando no sabemos cómo va a evolucionar esto pero desde luego algo está pasando ahora vamos a ir con lo que nos interesa el análisis de verdad busquemos en este caso los imbalances de los que hablábamos el imbalance que se hacía ante ayer vale el día 6 ya está totalmente cogido ya lo vemos aquí lo tenemos en 21.300 el precio ha ido y lo ha cogido ok ahora vamos a ver cómo podríamos interpretar todo esto que está pasando actualmente como un shakeout pero dato importante el imbalance el día de ayer creo un imbalance en los 19.300 ok para quien pregunte cómo se calcule lo hemos explicado por telegram más de una vez pero lo miramos rápido simplemente coges el área de volumen del día anterior y lo que tiene que haber es la misma distancia desde el máximo al área de volumen que desde el mínimo al área de volumen y si haces esto con un fibonacci te sale más o menos me había colado yo un poquito con los datos para que fuesen exactos más o menos la zona de la que estamos hablando en este caso 19.200 19.038 vale mala mía y ahora el revisarlo pero qué es lo que yo quiero decir con esto señores hemos tenido un pepinazo hacia la zona de arriba vale hemos atacado nuestra zona de los 22.000 21.000 y el precio está diciendo que prefiere seguir siendo tradado la parte baja del rango lo cual nos crea este imbalances lo cual desde luego no es una señal alcista para el precio en el momento de ayer en el día de ayer no nos deja una señal alcista del todo y cuidado con esta vela me sigue sorprendiendo cada vez que está avanzando el vídeo la vela sigue y sigue subiendo vamos por 115.000 ptcs tradeados en spot cuando si nosotros vamos a cualquier otro gráfico como puede ser el propio de futuros de vainas la misma plataforma está teniendo un volumen totalmente promedio luego por debajo es un volumen totalmente promedio no hay nada de excepcional en él pero estamos viendo que en spot se les ha ido totalmente vamos a rápidamente pasar al análisis wake of en este caso el análisis wake of no muestra una cosa ya decíamos lo que comentábamos hace unos días tenemos el área de volumen por la parte de arriba vale muestra alcista eso es bueno tenemos una una fortaleza ok ahora cuál es la cosa de todo esto nosotros estamos teniendo nuestra no sacudida por la parte alta estamos intentando salir del rango pero vamos a hablar con esto en propiedad si nosotros sacudimos el rango y volvemos a entrar ok a lo mejor no tan exagerado pero desde luego con perforar el área de volumen esta zona de los 21.000 y dejarla por debajo con perforar el volumen que es como se consideraría a este movimiento entero vale porque si estamos saliendo pero qué pasa si reentra como se le llama a eso a esto se le llama claramente un shake out de nuevo vale lo que tenemos perdonar es un astras me equivocado aquí astras y qué es lo que tenemos lo que tenemos es una sacudida por la parte alta de lo que podría ya ser una fase c ok y lo que nos iría dejando son mínimos descendientes ok esto es lo que pasaría si reentra con ganas por ahora estamos totalmente dubitativos vale no no se ha confirmado bajo ningún concepto que nadie piense que esto se ha confirmado aún desde luego como se está comportando el precio no es bonito pero por whykov no está confirmado aún que habría que esperar que una vela se nos cerrase y esperase en la zona de los 21.000 vale que una vela se quedase por debajo de los 21.000 en ese caso ahí ahí sí pensaríamos que ya hemos tenido no nuestro astras y que lo que podríamos ir a buscar es desde luego principalmente en la parte baja del movimiento lo cual serían los 18.000 dólares actualmente difícil de consolidar esto vale no está confirmado bajo ningún concepto pero desde luego por whykov tenemos que tener eso en cuenta en cualquier momento si se nos mete esto se considera abstract y lo que vemos es movimientos hacia la baja que nadie se sorprenda y sobre todo importante lo que pase aquí ahora porque si esto sigue por aquí empieza a subir será acumulación y lo que se verá son precios más altos por ahora yo dejaría el precio de btc que haga lo que quiera hoy porque sinceramente con este tipo de cosas estas pedazos de las que siga aumentando la vez que hablamos no me fío absolutamente de nada ok no me fío absolutamente nadie después de la de las velas que tenemos el día de ayer esas subidas en el la batalla que está manteniendo ftx y vainas porque si se viese vale se está viendo que los dos ftx y vainas estaban haciendo literalmente lo opuesto ahora os lo mostraré está viendo ver si trae de la él lo tenía no se veía bien saber mejor desde kim fisher os lo voy a enseñar ahora dato importante por whykov como dejamos la conclusión antes de avanzar con los indicadores que solemos mirar del precio si nos baja de los 21 mil si nos baja de los 21 mil esperar bajadas más drásticas ok solamente si baja de los 21 mil si no no ok sino si se sigue manteniendo por aquí por la parte alta darle un tiempecito a ver qué está pasando con el precio vamos a pasar rápidamente a los indicadores que solemos usar miremos 3d light y sobre todo qué es lo que está pasando en spot en vainas con estos pedazos de volúmenes que estamos teniendo en horario observar no lo está dejando más que claro por ahora y es que tenemos nuestros dos pedazos de volúmenes gigantes cosas aquí uno se ha quedado neutro y el otro se ha quedado en ventas ok con el zv de bajista lo que nos está diciendo si de verdad han vendido 100.000 vtcs me sorprendería muchísimo pero desde luego lo que tenemos es un delta negativo lo que nos están indicando es que han vendido la subida en spot vale lo que pueda pasar en futuros que desde luego el mercado se mueve mucho por futuros que es lo que tenemos en futuros bueno en futuros lo que tuvimos estos días es alguna liquidación de cortos vale nada del otro mundo y que cada vez que intentaban subir intentaban defender la subida empezamos a ver cómo aparecían muritos pequeñitos se han visto en ftx y en vainas en los dos mirar muritos que aparecían en momentos indicados ok después sobre todo de liquidar cortos a la que iban apareciendo pero qué es lo que estamos teniendo actualmente nuestras compras siguen alcistas nadie te va a quitar eso pero ya estamos viendo que en esta parte de aquí en esta parte alta el precio no nos encontramos ahora mismo el open interest vale lo que van siendo los contratos abiertos se están empezando a cerrar están empezando a cerrar las primeras posiciones que nos están indicando a lo mejor pero es estar empezando a tener esos cogida no está cogida de ganancias que podrían tener los largos o sinceramente dándose por perdido los cortos lo que está claro se están cerrando contratos y el precio no está totalmente bajando si nosotros miramos ftx va a pasar exactamente lo mismo pero más exagerado señores mirar las últimas horas lo que hemos estado teniendo que ha sido una pedazo cantidad de muro que a la mínima que quería avanzar si queréis lo pongo en amarillo para que se vea mejor a la que ha intentado avanzar el precio ok hemos estado teniendo muritos cada nada y ha visto aquí que se les ha colado hasta el spoof y les han pillado y pasa exactamente lo mismo tenemos ahora el delta que parece que empieza a torcerse negativo empiezan a ver las primeras ventas ok empezamos a ver que hay unas primeras ventas y qué es lo que pasa abajo con el open interest que lo que estamos teniendo es que está totalmente bajista que lo que nos está diciendo están cerrando largos están cerrando largos y si juntamos cerrar largos más los cortos que tendrán abiertos más lo que demonios esté pasando aquí porque parece ser que se va a quedar de nuevo el delta totalmente neutro no están totalmente bajistas alguien está alguien muy grande está comprando y alguien muy grande está vendiendo todo a la vez no sé quién va a ganar de los dos pero cuidadito con la pelea de titanes que nos estamos encontrando para ser capaces de absorber más de 100.000 btc es que están absorbiendo actualmente pasando las liquidaciones que es lo que seguimos teniendo no hay ni una liquidación de cortos quedan muy pocos y que es lo que estamos viendo que cada vez se hace más grande las liquidaciones de largos antes ni siquiera tan grande y ahora hemos juntado y formado esto hemos juntado y formado esto y por el lado de cortos que es lo que tenemos no tenemos nada si es que sigue vacío no hay nada por donde coger lo mejor que le podría pasar al precio es meterte un velazo y sacarte a toda esta gente ok pero entonces si eso pasase confirmaríamos una distribución lo cual no creo que a mucha gente le guste esto ahora mismo es una pelea entre exchange o gente desde luego ballenas nosotros lo único que vamos a hacer es mirar por detrás y cómo intentar cogerlo miremos rápidamente las opciones porque si nosotros vemos esas opciones pasó ayer algo interesante aquí lo tenemos vale y es que el hex ok ahora lo tenemos aquí el hex llegó a los 85.000 que si nosotros lo ponemos en el de un año que no se ha actualizado vale veis que por el 50.000 aunque llegó a 80.000 que se actualizará lo que estamos viendo es que los 80.000 vale es esta parte alta de aquí estamos hablando de que toda esa zona alta de hex es la del año que nos indica esto ayer estuvimos en máximos de hex a lo largo del año y qué es lo que pasa cuando estamos en el máximo que los market makers de opciones la gente que se encarga de llevar el mercado de opciones lo que está provocando es que cada subida que tenemos de la venta y cada bajada que estamos teniendo de la compra que es lo que provoca esto que no haya volatilidad porque lo que buscan es que no haya volatilidad en este caso van a ir en contra del movimiento ok en este caso cuando se activa el hex totalmente positivo cuando subimos hacia arriba entonces que nos están indicando que al menos de opciones que no sabemos cuánta fuerza tendrán lo que están haciendo es esta subida estar pendiendo ok teniendo en cuenta como vemos el día yo estaría bastante expectante de una buena entrada aunque fuese tarde porque actualmente el precio está tonteando con fuego y habría que esperar una confirmación un gatillo de entrada ya por debajo de los 21.000 antes de jugárnosla y tirar la lotería y que el precio siga subiendo sin ningún parangón con todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos la próxima hasta luego